It's your city baby Putas en el comedor, soy Charlie Sheen Ojos inflamados en sangre, the rushes on me No tengo sed pero bebo, soy Charlie Sheen Pa' cazar necesitas cebo y you know what I mean Putas en el comedor, soy Charlie Sheen Ojos inflamados en sangre, the rushes on me No tengo sed pero bebo, soy Charlie Sheen Pa' cazar necesitas cebo y you know what I mean Fumando doble cero, haciendo mi dinero No sé por qué al final no sale lo que quiero Yo estoy disparando a plato, un disparo certero Tú sácate el contrato, que ya hablaremos luego Cabrón como ninguno pero ya soy el mejor Me he buscado el desayuno, aquí se agradece todo Jóvenes en el parque lo hacen fácil Mami, no lo saco del coco como a ti Quiero tener un Ferrari, estar como un Charlie de Paris Que me salga pa' aquí gratis, que no me canse su chat La música soy alta gama, como Bugatti Putas, esto es party Putas en el comedor, soy Charlie Sheen Ojos inflamados en sangre, the rushes on me No tengo sed pero bebo, soy Charlie Sheen Pa' cazar necesitas cebo y you know what I mean Putas en el comedor, soy Charlie Sheen Ojos inflamados en sangre, the rushes on me No tengo sed pero bebo, soy Charlie Sheen Pa' cazar necesitas cebo y you know what I mean Pa' cazar necesitas cebo y you know what I mean You 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 Gracias.